Baila 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 Deixa mir que voy de presa, que voy a abrir una poza Que yo teño encharcar a lo corazón de una moza Este pandeiro que yo toco, no me veo que de María Que yo teño en prestado para ir a Romaría Ajora no un canto mai, se boba da la despedida Despedida como ya la nomadena miña vida Ay, la, 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 la Pandeiro de cuatro esquinas, no se toca cú, amane Da yo a miña cuñada, a mujer, no me voy a ir, amane Rosa que te empujo, rosa, moito pudo adivinare Una rosa en un inverno es muy mala de criare Rosa 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 Ella es mujer casada ante un hombre no Brasile Déjame ir que voy de presa, que voy a abrir una poza Que ya tengo encharcada en el corazón de una moza Ahora no canto más en la despedida Despedida como en la luna de mi vida C'est lo que me meto en la despedida como en la del Señor Gracias.